Gerardo Meade Benavides, alias La Perra, es uno de los objetivos principales de las autoridades de Tamaulipas, por quien ofrecían una recompensa de 2 millones de pesos. A quien brindara información exacta, verás y útil que coadyuve con su captura. La historia de La Perra se remonta al manejo de una flotilla de taxis piratas, los cuales presuntamente utilizaba para cometer delitos en Matamoros, Tamaulipas. De la misma manera, se le acusa de haber realizado varios bloqueos en Matamoros, utilizando las unidades, las cuales estarían al servicio del Cártel del Golfo. Ciudad Victoria, Tamaulipas La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, PGJT, informa que gracias a la colaboración con la Fiscalía General de la República, FGR, se logró la detención de Gerardo N., alias La Perra, en el estado de Morelos. A principios de mayo pasado, la PGJT solicitó colaboración a la FGR para la localización y cumplimentación de la orden de aprehensión en contra de Gerardo N., alias, La Perra, por el delito de secuestro, por lo que mediante labores de inteligencia los agentes de la FGR realizaron la detención en el municipio de Chincóncua, Morelos. El detenido fue entregado a elementos de la PGJT y llevado a la ciudad de Matamoros, donde fue puesto a disposición de la autoridad competente que en breve determinará su situación jurídica. Cabe señalar que la PGJT ofrecía una recompensa de hasta 2 millones de pesos a quien proporcionara información para la localización de Gerardo N., alias, La Perra, ya que también está siendo investigado por los delitos de extorsión y asociación delictuosa, en relación con el transporte público de la ciudad de Matamoros. Con acciones como esta, el gobierno de Tamaulipas, por conducto de la Procuraduría General de Justicia del Estado, reitera su compromiso de trabajar en conjunto con las instituciones federales para combatir el delito, así como perseguir y llevar ante la justicia a todos aquellos que atenten contra la libertad los tamaulipecos.